Nosotros postulamos a Ventana Sur con tres proyectos, dos series y una ficción, un largo de ficción. Las series son Tristeza, que es una serie basada en un cómic argentino, y Los Árboles Muertos, que es una serie también cuya idea original nace de Ana Peter Barr, que es una directora argentina. Y la película se llama Evasión, que es una película escrita y dirigida por Cristian Jiménez. El proyecto de Cristian Jiménez, la película Evasión, tiene un corfo de desarrollo y tiene un fondo de la audiovisual para escritura de guión. Está en su tercera escritura de guión y está buscando, postuló al fondo de la audiovisual este año para producción, ha postulado a mercados de coproducción y está en búsqueda de, efectivamente, de coproductores. Ya tenemos un coproductor, que es un coproductor francés, que es una empresa que se llama Rouge, que ha coproducido otras películas de Cristian y estamos en búsqueda de un tercer coproductor. Y después tenemos dos series, tenemos, como te mencionaba, tenemos la serie Tristeza y la serie Los Árboles Muertos, que están dentro del premio que nos ganamos de Corfo este año, que es un financiamiento empresarial. Y por lo tanto financia cinco proyectos para desarrollo y Tristeza y Los Árboles Muertos están dentro de esos cinco proyectos. Bueno, nosotros tenemos una larga historia y relación con Argentina. Ya coprodujimos una serie que se materializó, que se vio en la Televisión Pública Argentina y en Televisión Nacional acá, que se llama Bichos Raros. Y también tenemos una serie de proyectos en carpeta que nos interesa desarrollar con ellos. El Fantasma es nuestro proyecto principal, el que tenemos mayor interés de concretar ciertas cosas en ventana. El Fantasma es una coproducción con Brasil. De Chile está Funky y Plataforma, que es la plataforma de la productora que inicialmente traía este proyecto. Y lo agarramos nosotros ya para explotarlo y llegar al rodaje. Y en ventana nuestro objetivo principal es encontrar un coproductor argentino, porque nuestro guionista es argentino y uno de los protagonistas también es argentino. Entonces está dado para una coproducción. Y como recién nosotros nos acabábamos de ganar y ver media coproducción con El Fantasma, así que estamos súper contentos y esperamos que nos haga llegar a un mejor pie para Ventana Sur. Después estamos con otro proyecto que se llama El Arca del Sur, que es del director Antonio Luco. Antonio Luco es uno de los fundadores de MAFI, que es una plataforma microdocumentales. Y su primer largometraje documental, Los Castores, tuvo un excelente recorrido. Y El Arca del Sur es su primer largometraje de ficción. Agarramos dos proyectos de minoritarios, pero siendo desarrollados por nosotros que somos minoritarios. Con dos directoras argentinos súper potentes. Lucía Cedrón viene con su segundo largometraje de ficción que se llama Yungas, que es el que nosotros estamos desarrollando. Y por otro lado finalmente tenemos 20 Peces Rojos, del director Juan Pablo Domenech. Juan Pablo, su mayor fuerte siempre ha sido el guión. Argentino también ha trabajado en distintas producciones, ha sido asesor de distintos directores súper importantes de la región. Y este es su primer largometraje de ficción. Y Juan Pablo Lavez es el guionista del fantasma. Entonces, en este breve resumen de nuestro proyecto, te das cuenta que estamos generando y forjando una relación súper potente con Argentina. Entonces también ese es el motivo por el cual nosotros escogimos Ventana Sur para hacer como la presentación de Funky en el mercado. Voy con Greengrass, que es una coproducción chileno-japonesa, un proyecto que ahora está en postproducción. Vamos a buscar agentes de ventas y posibilidades de estrenar 2019. Aparte de ese proyecto, vamos también con Perros sin cola, que es otro largometraje, ópera prima de Carolina Quesada. También vamos con el mismo objetivo de buscar agentes de ventas y posibilidades de estrenar el próximo año. Este proyecto está en una etapa de postproducción de sonido actualmente. Y vamos con dos proyectos en desarrollo. Uno es Pianola para Todos, un proyecto en desarrollo que es de animación infantil, ópera prima de Patricio Alvarado. Y vamos buscando un coproductor latinoamericano. Y el último proyecto en desarrollo que llevamos se llama Ocusabara, de Ignacio Ruiz. Y vamos buscando, igual, coproducción en un proyecto que es de género y que estamos empezando a trabajar recién. Entonces, es una oportunidad fresca para posibles coproductores. Son, entre todos los proyectos, son muy diversos entre sí. Yo creo que todos vienen de historia o cuestionamientos bastante personales. Desde Greengrass, que habla un poco de estos puntos en común o qué nos puede encontrar, no sé, un punto de encuentro entre Japón y Chile. Perro sin cola, que es una película que está ambientada en Antofagasta, que es una película que va hacia el lado LGBT. Pianola viene, por un lado, de interés musical del director. Y Ocusabara, que es una experimentación netamente de género. Entonces, entre todos, son muy diversos entre sí. Pero sí buscamos que todos sean ambiciosos a nivel estético y narrativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!